¿Qué es el metano? ¿Cuáles son sus consecuencias en el cambio climático? ¿Y qué acciones podemos tomar para sumarnos a la causa de un mundo más sostenible? Hablaremos con Magda Correal, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del BID, con más de 20 años de experiencia en planeación, regulación y diseño de políticas del sector, de los servicios públicos, manejo de residuos sólidos y economía circular. Esto es Claro como el Agua. Bienvenidos. Bienvenidos a Claro como el Agua, el videopodcast de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo para hablar de temas complejos de una manera simple y sencilla. Conmigo está el día de hoy Magda Correal. Bienvenida Magda. Muchas gracias, Nadia. Quisiera comenzar con una pregunta muy, muy simple. ¿Qué es el metano y por qué es tan peligroso para el ambiente? El metano es un gas que realmente es inoloro e incoloro, que se produce de manera natural, también como derivado de las actividades humanas. El metano, digamos, es el principal componente del gas natural que usamos para cocinar en nuestras casas o que usamos como combustible en los vehículos. El metano toma importancia porque es el segundo gas de efecto invernadero y tiene una capacidad de atrapar el calor del sol con un potencial de 80 veces más que el dióxido de carbono. Sí, tradicionalmente nosotros pensamos cuando hablamos del cambio climático o gases de efecto invernadero, de una hablamos del dióxido de carbono, pero el metano es algo como nuevo que estaba ahora. Sí, digamos que el metano ha tomado relevancia en los últimos años. O sea, si bien siempre ha sido considerado dentro de los gases de efecto invernadero, es el segundo gas más abundante después del dióxido de carbono y ha tomado relevancia por eso que te estás mencionando, porque, como dicen los técnicos, es un gas de vida corta. Lo que significa eso es que si nosotros disminuimos las emisiones de metano ahora, vamos a poder ver los efectos positivamente muy pronto. En menos de 20 años se pueden ver los efectos de esa reducción de mitigar el gas ahora. Eso es como uno de los beneficios. Y el otro, pues el que te comentaba, de que este gas atrapa 80 veces más el calor del sol que el dióxido de carbono. ¿Y cuáles son los principales sectores que producen este metano en América Latina y en el mundo? Mira, entonces, desde el punto de vista de la actividad humana, son tres sectores principalmente, uno es la ganadería y la agricultura, algunos cultivos como el arroz. El 40% de las emisiones de metano se producen en esta actividad. En segundo lugar, las fugas que se dan en las actividades de explotación y de producción de petróleo y gas. Y el tercer sector es precisamente el sector de residuos, tanto de residuos sólidos como de aguas residuales. Cerca del 20% de todas las emisiones a nivel mundial de metano se generan en el sector de residuos sólidos y del tratamiento de las aguas residuales. ¿Por qué ha aumentado entonces estas emisiones de metano? Las emisiones de metano se han incrementado desde la era preindustrial, es decir, en los últimos 200 años se han venido incrementando, se han duplicado realmente y todo esto obedece a varias causas. Uno, al aumento de la generación de residuos sólidos. En la medida en que las personas consumimos más y desechamos más, pues incrementamos esa generación de residuos sólidos. Y esos residuos que van a un sitio de disposición final, al descomponerse en los rellenos sanitarios o en los botadillos a cielo abierto, cuando se descomponen y allí no hay oxígeno, en estos lugares se producen estas emisiones de metano. Eso es, digamos, en el sector de residuos sólidos. También, pues en la medida en que consumimos más energía, el aumento, digamos, en el consumo de energía, pues también hace que haya más explotación de petróleo y de gas y que, pues estas fugas que mencionaba antes también se den. También en la medida en que consumimos más carne, en la medida en que consumimos más alimentos, pues la actividad ganadera genera también más emisiones de metano. Surgió la iniciativa Too Good to Waste por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Nos gustaría que nos hablaras sobre qué trata esta iniciativa, cuáles son los objetivos a alcanzar. Mira, la iniciativa lo que busca como tal es aportar al compromiso global de metano. Este es el Global Metan Pledge, que viene liderando el gobierno de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, que tienen el propósito de reducir al menos el 30% de las emisiones de metano de aquí al 2030. Entonces, nuestro compromiso es que los proyectos de gestión de residuos sólidos que financia el banco se alineen con este objetivo, y que a través de una mejora en la gestión de los residuos sólidos, pues disminuyamos las emisiones de metano que se generan en este sector. ¿Y cómo se disminuyen las emisiones de metano? ¿Qué acciones se toman? Sí, entonces específicamente, digamos, hay varios caminos que dependen de muchas personas. Voy a hablar específicamente de la iniciativa Too Good to Waste. Lo que estamos buscando nosotros es estructurar proyectos en los países que son miembros y prestatarios del banco, proyectos para mejorar la gestión de residuos sólidos. ¿Qué significa eso? Proyectos de compostaje, por ejemplo, o de digestión anaerobio, que lo que hacen es evitar que los residuos sólidos se dispongan en rellenos sanitarios, que no lleguen a estos sitios de disposición final, sino que se traten antes y se aprovechen, ya sea como abono, ya sea como una fuente energética, los nutrientes y el agua que hay en estos residuos orgánicos es algo que podemos aprovechar, por ejemplo, para la agricultura y para la producción de alimentos. Entonces, esta es una de las alternativas. Estructurar proyectos que puedan ser financiados por el banco y que puedan ser implementados y que nos ayuden a desviar estos residuos de los sitios de disposición final. Esa es una alternativa. Otra, están los rellenos sanitarios que ya existen en la región. Entonces, es cómo ayudamos a los gobiernos y a los operadores que operan estos sitios a instalar sistemas de captura de este gas, de estas emisiones, hacer la captura. Y este gas, como lo mencionaba al principio, pues es un gas natural, es una fuente de combustible que puede ser aprovechada. Entonces, este gas que se puede capturar en los sitios de disposición final se puede utilizar o para la generación de electricidad o como combustible, ya sea para la industria o para los vehículos. Esa es otra de los tipos de proyectos que podemos adelantar. Dentro de la iniciativa, digamos que también buscamos tener estrategias que le den sostenibilidad a los proyectos. Lamentablemente, suele pasar en la gestión de residuos sólidos, en los proyectos que a veces pensamos que el problema es solamente hacer la inversión, y entonces se hacen las inversiones y luego los municipios encuentran muchas dificultades para mantener operando estos proyectos. Entonces, queremos trabajar en conjunto con los gobiernos y con los operadores en cómo le damos sostenibilidad a esa etapa operativa, que ellos cuenten con los ingresos suficientes para poder mantener los proyectos operando y que no se abandonen estas instalaciones o estas inversiones que se desarrollan. Ese es un segundo elemento que vamos a trabajar, cómo atraer recursos del sector climático al sector de residuos sólidos, es uno de los propósitos. Y también, pues, desarrollar metodologías, desarrollar actividades y seminarios, talleres, donde quienes participamos en el sector de residuos sólidos nos hagamos cada vez más conscientes de la importancia que tiene este sector y el rol que tiene este sector en la mitigación del cambio climático. ¿Qué podemos hacer nosotros para contribuir a esta causa, a disminuir la emisión de metano? Me encanta que me hagas realmente esa pregunta, porque lo primero que quiero decir es que la gestión de residuos sólidos nace porque nosotros como usuarios, nosotros como personas, como consumidores, en nuestra actividad diaria generamos desechos y por eso hay que prestar un servicio de gestión de residuos sólidos, pero es nuestra responsabilidad. O sea, la generación de residuos nace en nuestras casas. Desde ahí empieza un rol muy importante. El primero, ser mucho más conscientes de qué compramos y qué consumimos. ¿Cómo viene empacado? ¿De dónde viene? Si yo realmente necesito o no necesito comprar eso que me están ofreciendo. Lo segundo, separar los residuos en nuestras casas. Hacer una clasificación entre lo que es orgánico, lo que son las cáscaras de los alimentos. Cuando cocinamos, entonces hacer la separación de estos materiales, separar los residuos que son reciclables, el papel, el cartón, el vidrio, los plásticos, las latitas que usamos en la comida, separar esto y separar en tercer lugar, pues las cosas que no son aprovechables. Ese es el primer paso en términos de gestión de residuos sólidos. Con los residuos orgánicos, una invitación que yo les hago es a que los compostemos. Hay mucha información realmente en internet de cómo hacer el compostaje. Yo lo vengo haciendo en mi casa hace casi tres años. Es espectacular realmente. O sea, siendo ingeniera y trabajando 20 años en esto, es mágico. Ya salgo a hacer mi compostaje. Es casi mágico ver cómo se transforman estas cáscaras en unos cuantos días. Tú ves una tierra negra que puedes utilizar como abono. Entonces, esta es una segunda acción fundamental en nuestras casas. Si no tenemos el espacio, si no tenemos las condiciones, pues asegurémonos de buscar un servicio que nos recolecte estos residuos orgánicos de manera diferenciada. Sí, contratar un servicio o buscar que los municipios también provean una ruta de recolección diferenciada de estos residuos orgánicos para que sean aprovechados y no lleguen a los sitios de disposición final. ¿Qué países, por ejemplo, o qué región en particular puede servir para nosotros como ejemplo en la disminución de la emisión de metano? Digamos que quiero referirme específicamente a países en la región. Sí. Chile viene haciendo un trabajo muy interesante. Chile sacó hace más o menos dos años, creo que en el 2021, sacó una estrategia nacional de gestión de residuos orgánicos. En este momento está radicado como un proyecto de ley para ser aprobado y esta estrategia lo que busca precisamente es establecer unas metas y unas obligaciones para disminuir la cantidad de residuos sólidos que van a sitios de disposición final y que estos residuos orgánicos sean aprovechados. Yo creo que Chile en ese sentido está liderando las acciones y los compromisos en la región. Hay otros países, como mencionaba, está el compromiso global de metano en el cual más de 150 países se han hecho parte. De estos cerca de 20 países de América Latina y del Caribe son también signatarios de este compromiso y lo que se busca es que al ser signatarios de este compromiso global de metano es comprometerse a reducir al menos el 30% de las emisiones de metano de aquí al 2030. La iniciativa Too Good to Waste, próximos pasos, dónde vamos a estar, qué vamos a hacer para que estemos muy pendientes. Presentamos la iniciativa en la Semana del Clima en Panamá. Hicimos el lanzamiento como el anuncio ya del inicio de la ejecución de esta iniciativa. Tuvimos un primer evento en México en el marco de uno de los congresos de gestión de residuos sólidos. Fue muy a propósito estar en México porque hay cuatro países que son claves en la región, que son México, Brasil, Argentina y Colombia. Todos los países en los cuales trabajamos son muy importantes, pero estos cuatro países es donde se dan la mayor cantidad de emisiones de metano en la gestión de residuos sólidos. Entonces son prioritarios en ese sentido y por eso desarrollamos este primer evento en México. Tenemos previsto hacer una convocatoria de un Call for Proposals para recibir propuestas de proyectos para ser estructurados, digamos que busquen la mejora de la gestión de los residuos sólidos. Vamos a tener ese Call for Proposals que lo vamos a estar promocionando en las diferentes redes sociales para que estén muy atentos quienes estén interesados en participar. Vamos a estar desarrollando otros eventos en otros países, posiblemente en Brasil. Y vamos a empezar pues digamos como la ejecución de estas diferentes actividades. Muchísimas gracias Magda. ¿Alguna recomendación para tener en cuenta considerando el tema del cambio climático que es tan importante? Bueno, hay algo que me gustaría como agregar y es que los gobiernos nacionales y los gobiernos locales tienen un rol clave en varios aspectos. Uno, en termos de política pública. ¿Cómo introducir estos elementos? ¿Cómo promover que realmente los residuos orgánicos no sigan llegando a los sitios de disposición final? A través de establecer rutas de recolección selectiva, que nosotros como ciudadanos tengamos esa posibilidad de que si no podemos compostar los residuos en nuestras casas, pues existe un servicio que nos va a recoger de manera diferenciada estos residuos orgánicos. Creo que eso es prioritario. Hacer inversiones también en la región falta de infraestructura. No hay realmente suficientes sitios donde gestionar adecuadamente los residuos y poder aprovechar estos residuos sólidos. Entonces allí hay un rol importante. Ya lo mencionaba en la ciudadanía, creo que nosotros también podemos aportar de forma sustancial. Incluso demandándolo, solicitándolo, proponiéndolo para que también los actores gubernamentales pues tomen en cuenta la opinión de sus ciudadanos. Así es, yo creo que realmente la sostenibilidad de las iniciativas depende en gran medida de eso que tú acabas de decir. En la medida en que nosotros como ciudadanos aportamos también, separando nuestros residuos, también, digamos, haciéndonos parte de estas iniciativas, podemos hacer que sean continuas. Ahí te voy a contar rápidamente una experiencia que lleva más de 20 años en operación en el municipio de La Pintana, otra vez en Chile, es casualidad que hoy esté hablando tanto de Chile, y lleva 20 años operando. Y yo le preguntaba exactamente eso. Todos los que estábamos le preguntábamos, ¿cómo han hecho ustedes para que, a pesar de que cambien los gobiernos, el proyecto se mantenga? Y la persona que administra ese proyecto nos decía, es que la clave ha sido que la ciudadanía ama el proyecto, se han vinculado con el proyecto, vienen permanentemente, cultivan hortalizas aquí con el abono que se genera, trabajan en el proyecto. Entonces la gente ya quiere tanto ese proyecto que, a pesar de que cambien las administraciones, ya es como una exigencia, ya nadie pone en duda, nadie pone en discusión la continuidad de los proyectos. Y yo creo que esa es la clave, realmente, para que los proyectos no dependan, digamos, de los ciclos políticos. Totalmente. Que la ciudadanía vea la utilidad y el propósito final, más allá de cualquier tinte político o opinión que no tenga nada que ver con el cambio climático y con nuestro bienestar. Muchísimas gracias a Magda Correal, especialista senior de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Mi nombre es Nadia Goncalves y muchísimas gracias por escuchar Claro como el Agua.